Y nos vamos en vivo hasta la clínica Melendres, donde están internados varios de los pasajeros heridos en este hecho de tránsito. Franklin Cisterna, ¿cuál es el informe oficial de los médicos? Bueno, para ser exactos, son 13 las personas que están internadas en esta clínica privada de la ciudad de Santa Cruz. Una de ellas es la que reviste mayor gravedad y está en la unidad de cuidados intensivos de esta clínica, donde está recibiendo esta atención de urgencia. En este momento nosotros estamos con don Porfirio Ortuste, quien es hermano de esta persona de 27 años que ha resultado herida en este accidente de tránsito. Él nos va a dar mayores detalles de lo ocurrido y lo que ha informado el médico del estado de salud de su hermana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Así como nos dijo, todavía hasta ahora no se sabe, pero no está colaborando, no está ayudando del seguro. Pero aún no sabemos todavía qué resultado más allá va a saber. Todavía no sabemos eso. ¿Y al médico no les ha informado todavía el estado real de salud de su hermana? Todavía, todavía. Pero hasta ahora se encuentra un poco súper, más o menos, ¿no? Pero más tarde se va a saber más. ¿Qué lesiones ha sufrido ella a los que le han podido informar de primera mano? Lo que ahorita siente más de la nuca y la espalda, dice, no se mueve fácilmente, ¿no? ¿La hermana viajaba sola, viajaba acompañada? ¿De dónde venía? Ella viajó allá y estaba de vuelta, ¿no? Así, sola. Como este, cerca de Francisco Pinto, fue a solucionar así el carnet de sus hijos. Y por nada más así eso pasó. Tengo entendido que ella venía con su hijito en brazos, inclusive. Sí, en brazos. Estaba viniendo, dice, así en asiento y de repente así, sorpresa fue. ¿Qué es lo que han informado las autoridades policiales? ¿Por qué ha ocurrido este accidente de tránsito? Mira, ahorita no sé todavía yo. Acabo de enterarme y vine a hacer, a, a, este, ¿no? Las explicaciones, no sabía nada de esto. Dicen hacer datos, nada más me enteré yo igual. Lo dejé en mi trabajo y vine directamente. Pero mi hermana sabe más. ¿Qué cree usted ahora? Supuestamente este accidente ha sido por fallas mecánicas atribuidas también a la velocidad que imprimía el conductor. Esto, sin embargo, está por investigarse. ¿Ustedes qué esperan de este hecho de tránsito? Que se investiga, ¿no? Yo creo que, no creo que es algo de falla mecánica siempre, pero no. Hasta yo a veces de viaje voy, pero otros manejan así locamente. Otros tragueando con alcohol, ¿no? Pero ahorita no se sabe qué habrá sido. Le agradecemos muchas palabras del familiar de esta persona que está en terapia intensiva.